El canciller chileno Heraldo Muñoz visitó a su par ecuatoriano Ricardo Patiño en Quito. Tras el encuentro se definieron temas de cooperación bilateral, especialmente en el campo energético, mientras que en lo comercial ambas autoridades respetaron las últimas medidas arancelarias adoptadas por el Ecuador, sin descartar un diálogo de entendimiento. ¿Pueden necesitar? Pero en un diálogo fraterno entre los dos países estamos seguros, y lo hemos ido logrando, que podemos encontrar soluciones que finalmente, digamos, consideren los intereses tanto de nuestro país, especialmente en lo que tiene que ver con los problemas macroeconómicos derivados de la disminución del precio del petróleo, como también entender nosotros las implicaciones que eso puede tener en el comercio de Chile hacia nuestro país. Son las 7.15 y precisamente en el marco de ese encuentro binacional entre Chile y Ecuador, el canciller Ricardo Patiño se refirió al desacuerdo entre Venezuela y Estados Unidos. El ministro aseguró que tras una conversación que mantuvo con el canciller de Venezuela, los lazos entre el país del norte y la república sudamericana comienzan a distenderse. Y me ha dicho que tuvo la oportunidad de conversar con el delegado norteamericano y que consideran que es un buen paso, es un paso adelante. En primer lugar, las declaraciones de que Venezuela no es una amenaza, y en segundo lugar, la decisión de los Estados Unidos de enviar un delegado de alto nivel a Venezuela para desarrollar los diálogos políticos. Creo que es una buena noticia, en medio del problema, pero es un buen mensaje que tenemos.